Muy buenas a todos desde HavnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo video del Star Wars Battlefront 2 Estamos en la campaña Con Aiden Persio Estamos siguiendo la formación de los cazas TIE Para no llamar la atención Hay que hacer como que no pasa nada La primera orden podría ser la mayor amenaza A la que nos hemos enfrentado Si ya ha destruido la República Y nada por la resistencia Vale, continuamos siguiendo Que no se por que coño esta haciendo esto la verdad Pero vamos a ver Vale, perfecto Vamos a posible zona de aterrizaje No vamos a poder, no tenemos hueco Vale Delta 6 El comandante ordeno a vuestra unidad quedarse en bardos Informad Somos Delta 6 ¿Qué decimos? Creo que descubrirán nuestra tapadera Pues dispara Quizá los pillemos desprevenidos Si dispara Ataca, ataca Alerta Hay renegados Avanzan hacia el castigo Derribadlos Vienen a por nosotros Mi Dios Busca una entrada Si, yo estaba siguiendo la formación ¿Por qué me atacan? Vale A ver Torreta de cola Vale Y misil de conmoción Disparo rápido que persigue al objetivo Infilejo en daño moderado a los cazas Vale Vale, perfecto Vale Vale Vamos, vamos, vamos Este está muerto Perfecto Nos vamos por aquí A por este Vamos Vale, perfecto A ver A ver A ver, a ver, a ver Vale, nos vamos a la parte trasera de la nave Vamos al Al sprint O como queréis llamarlo Vamos Activamos la torreta trasera Que no hace nada Que no hace nada Ahora sí, vale Pero vamos, que tampoco es que parece que me esté quitando a nadie encima Pero bueno Vale, vamos a hacer así un poquito de tic-tac Ay, mierda Bueno, nos metemos por aquí ya Vamos 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 Aiden ¿Qué? Vale, pues entramos por aquí Vale, despacito, despacito Aunque vamos a la torreta trasera por si acaso Vale, con cuidado, eh Con cuidado What the fuck? Tú, ¿qué ha pasado? Vale, pues ya estamos aquí, chicos ¿Hemos aterrizado en los cazas? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Rip! ¿Eh? ¿Sigues vivo? Sí Venga Debe de haber un terminal informático por aquí Deberíamos separarnos y reagruparnos si encontramos algo Yo iré por mi cuenta, entonces ¿Qué hace con un francotirador, tío? En una nave En un crucero A ver A ver, un momento Tengo disrupción Un disparo modificado que libera energía ionizada, ¿vale? Curar Cañón de pulsos Y choque Vale, me han cambiado las cartas porque le ha salido de los huevos, básicamente Cuando Antes de empezar la misión he cogido otras cartas No sé por qué narices me han cambiado, pero vale Vale, están ahí todos Por aquí no Por aquí Vale 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 Perfecto Sí, señora Sí, la que tengo yo hoy, ¿no? Sí Vale, vamos a cambiar las cartas porque no me gustan las cartas que tengo Y no sé por qué narices me las ha cambiado solo el juego Así que vamos a cambiarlas y vamos a poner la granada Que es la que tenía puesta Eh, lo sé Eh, ¿administro un agente general de basta? No quiero utilizar esto tampoco Quiero Eh, ¿tus rajadas al sector antes de normal? ¿Cuál era la que tenía, tío? Eh, eh, eh A ver Vale, ¿esta? No, esta no, espérate Sí, esta también Y vamos a poner Eh, vamos a cambiar Ya está Vale, pues perfecto El escaneo también lo tenemos Perfecto Vamos a coger esto Pues sí, la verdad Yo también piso igual Vale, a ver Por aquí Vale Perfecto, sí señor Madre mía, que escabechino hemos hecho, chaval Vale Estos son armas Diferentes tipos de armas que tienen aquí la primera orden Así que nos vamos a ir Vamos a continuar con la misión Por aquí se puede meter también Esta es la que tenemos Vale, siguen siendo las mismas Que son las del soldado de raso, básicamente Las que utilizan estos generalmente Vamos, supongo No, 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 no Uf Vale Joder Joder Tronco Está de coña, tío No quiero que andremos en esa sala Enemigo pesado Vamos, vamos Vale, perfecto Tío Tío, se me ha cerrado la puerta En las narices Perdón, dos veces Cuando voy a tirar justo la granada, tío O sea, también parece que se lo han hecho apuesta, eh Mirad todo esto ¿Veis algo? Por aquí El proyecto de resurrección ¿Qué? Un momento Dinata, el sistema autónomo La primera orden secuestra a niños y los obliga a convertirse en soldados de asalto La de efectivos que tendrán No quiero ni imaginarlo Buscad un manifiesto Es el sol Nada es capital Suficientes para conquistar toda la galaxia Alto ahí ¿Qué es eso? Un acuerazado de la primera orden Eso ya suena mal Así es He oído las historias de la general Organa Rumores, sobre todo Pero... Sí, son aterradores Tenemos que encontrar un punto débil Dio, tu turno Descarga los planos de esa nave Llevémoselos a Leia y a la resistencia Antes de ir a ninguna parte, esta nave debe salir del hiperespacio Yo tengo algo pensado Busca un transporte que sea rápido Cuando llegue la hora de irnos, lo sabrás Yo no estoy arrepintiendo Buena suerte a las dos Entonces... Tu plan es... Vamos a borrar este destructor del hiperespacio Vale Creo que ya entiendo por qué Srip se pone tan nervioso cuando estáis juntos Vale, pues vamos para acá Que tiene pinta de que este es el camino No entiendo por qué Aiden Versio no puede hacer... Volteretas En serio Vale... A ver si... Venga, tú Vale, perfecto Eh... Tenemos... Sentinar y Ligero, que es lo que tengo yo ahora mismo Coge todo lo que puedas llevar A sus órdenes Estos son minas, creo Vale... Hecho... Vamos primero a hacer... Vale, tenemos esto... Vamos a hacer esto... A ver qué es lo que hace... Estos son cámaras seguramente... Vale, sí... Están poniéndose ahí... Vale... Me están poniendo... Me están señalando los puntos donde están las... Las defensas... Les voy a tirar una granada... No vas a abrir la puerta... Que hay dos pavos aquí... Vale, perfecto... Perfecto... Ahí viene otro... Madre mía, tú... Wow, 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 wow... Vale... A ver... ¿El serio no ha muerto? Vale... Perfecto... Torreta, blaster... Uy... Vamos allá... Pues vamos allá... Vale... Tengo que defender a Zey... ¿Dónde están los refuerzos enemigos? Vale... 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 Se acabó... Otra torreta ligera... Vale... Ya está puesto... Perfecto... Uah... Ahí hay un pavo, tú... Espero que no sea un franco, tú... Porque si no... Estás jodido, tú... Vale... Perfecto... Continuamos... Vamos... Vale... Vale... Perfecto... Ese de atrás va a morir también, supongo... Perfecto... Vamos... Guau, 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 guau... Cuidado... Vale... Perfecto... Vale... Cuidado... Cuidado... Que tengo uno de fuego detrás, tú... Vamos... Vamos, vamos, vamos... Que viene uno de estos... Perfecto... Fuera... Vamos... Perfecto... Está muerto... Me remato por si acaso... Vale... Vamos... Que llegue la granada... Por dios... Menos mal... Escáner... Viene gente por ahí... Vale... Perfecto... Y nos vamos... Venga... Nos buscas un vehículo para escapar... Sí... Pero aviso... Vamos a ir muy apretados... Si vuela... Seré feliz... Venga... Vamos a para allá... A ver dónde es... Solo queda el generador de reserva... Estará tras una puerta de seguridad... Es aquí... Pero está abierta... ¿Qué tengo que hacer? Vale... Es tras esa puerta de seguridad... Vale... Supongo... ¿No? Ah... Que tengo que defender a Cell otra vez... Parece que vamos a tener más compañía... Tío... ¿Y tú os podéis ocupar? Por supuesto... Vale... ¿Y por dónde vienen? Más soldados de asalto... Vale... Perfecto... Continúan viniendo... Los pesados... Los pesados... Los pesados me refiero a soldado pesado... Vale... Ha matado a ella... Pero ¿quién te está disparando? ¿Es aquí no hay nadie? Ah... Ahí hay un pavo tú... Vale... Y a mí también... Joder... Es que esta arma no mata una mierda, tío... Me cago en la leche... Vaya mierda de arma... Vamos a cambiarla... Eh... Buah... Es que suele ir francos... La pesada... Vamos a coger esta misma... Es que la pistolita no me mola nada, tío... Vamos a coger esta... Es que... Tardaba... Más o matar a la gente... Venga, vamos... Vamos a coger la torreta blaster un momento... Y metemos aquí la torreta... Perfecto... Escáner... Bueno, tú... Esto se desvía que flipas... No es la misma que la del multi esta, eh... Es diferente... Madre mía... Lo que tarda en matar, colega... Si es peor que la otra... Madre mía... Lo que tarda en matar, chaval... Madre mía... Lo que tarda en matar... ¿Os estáis fijando? ¿Pero? Vale... Escaneo... Perfecto... Vamos a por este... Vale... Hay otro por ahí... Pues él ha matado... Alguien... Cuando quieras disparas, eh... Tranquilo... Vale... Perfecto... Vale... Continuamos... Queda... Un par... Por aquí hay otro... Este ha muerto ahora... No sé quién coño nos está matando... Pero vale... Vale... Perfecto... Ah... Este... Pero ya está... Ya lo ha hecho, ¿no? Entonces vámonos... Vaya... Vaya por dios... Vale... Hay que piratear esto ahora... Venga... Vamos... A ver si lo hace rápido... Vale... Tenemos que alcanzar el punto... Para llegar al generador de reserva... Vamos... Para allá... A ver... Para allá... Esta misión no es difícil... Lo único que te ponen... Armas muy malas... Y por eso es difícil... Porque tarda en matar un montón... O sea... Son muy malas las armas... Vale... Tenemos que subir... Vale... ¿Veis? Despejado... ¿Quieres hacer los honores... Y colocar la última carga? Claro... Por supuesto... Lo que encontramos... Y salimos de aquí... Intrusos perdidos... Buscad el arte... Vale... Esa es la idea en que recuerdo... Audaz... Impredecible... Usa tu arma... Vamos... Úsala... Me la han cambiado... Faye... No pasa nada... La maternidad te ha hecho débil... ¿Me han disparado? Hazlo... Madre tú... Adiós... Ahora... A cascarla... Compañero... Madre mía tú... ¡Ah! Gracias... ¿Estás bien? Sí... Todo bien... ¿Y tú? Mejor que nunca... Acabemos esto... Ahora detengamos esta nave... Ahora detengamos esta nave... ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Lo logramos... ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no... No ha podido... Es imposible... Vale, mamá... Necesitas ayuda... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Déjalo... Es demasiado tarde... Escucha... Tienes que llevar a Tío con la resistencia... ¿Lo entiendes? No... ¿De qué estás hablando? Todo saldrá bien... No de eso nada... Te necesito... ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Tengo miedo... Me da más miedo fracasar que morir... Pero confío en ti... Escucha... Escucha... Luchamos... Para que otros vivan... Y si morimos... Que sea por la misma razón... ¿Lo entiendes? Sí... Te quiero... Te quiero, mamá... Ojalá puedas ver... Lo que yo he visto... Lo que yo he visto... Lo que yo he visto... ¿Mamá? ¿Mamá? No puede ser, tío... No puede ser, tío... Ha muerto Iden Versio, tío... O sea... A ver... Era lógico que iba a morir, ¿no? O sea... No salen las películas ni nada... Bueno... Tampoco tenía por qué salir las películas y vivir, pero... No sé, tío... Voy a palo... Aire... Faye... ¿Estáis ahí? Espero que estéis listas porque nos vamos... Solo estoy yo, Esri... Ella se ha ido... Está bien... No fue en vano... Con ella... Nada lo era... Llama a la resistencia... Diles que esto no ha hecho más que empezar... La primera orden está de camino... Pero tenemos esperanza... La esperanza es la razón... Por la que... Ganaremos... Dakar... Base de la resistencia... Sector despejado... Base... Sin rastro de la primera orden... ¡Esperad! ¡Contacto! ¡Contacto negativo! Aquí es Rift-Sugaf... Código de autorización... 7-3-Tau... Aliados... Solicitando permiso para aterrizar... No disparéis, por favor... Solicitud de aterrizaje denegada... Pero si he dicho... Por favor... Espere instrucciones... Todo irá bien... Solo tenemos que explicarle lo que pasa a... La general Organa... Es Rift... Es Rift... Recibí tu mensaje... Eso significa que tú debes de ser Zay... Siento muchísimo lo de tu madre... Era una... Mujer complicada... Pero... La galaxia era un lugar mucho mejor con ella... Gracias, señora... Es usted muy amable... Le hemos traído algo, general... Los planos del acorrazado de la primera orden... Se los estoy transmitiendo... Se los enviaré al comandante Dameron enseguida para su análisis... Estoy lista para unirme a la lucha, general... Te creo... Pero... La resistencia está evacuando... La primera orden viene por nosotros... En vez de luchar contra ellos ahora... Tengo una misión urgente para ti... Tenemos aliados en el borde exterior... Necesito que un equipo vaya a buscarlos... Sé que estáis cansados... Y que ya habéis luchado y perdido demasiado... Pero necesito que sigáis... ¿Podéis hacerlo? Cuente con nosotros, general... Buena suerte, escuadrón infernal... Vale... Pues nada, chicos... Se acaba aquí esta parte de la... Campaña... Resurrección... Y... Me ha gustado mucho, la verdad... Espero que os haya gustado, chicos... Si es así, manita arriba, like... Suscribiros al canal si no lo estáis... Y nos vemos... En el próximo vídeo... Adiós... ¡Gracias!